Es triste cuando se acaba todo Todo se acabó, literalmente todo Vean, vean lo que me queda Oscuridad El alien Este batman que nunca vieron Este tripié que no me sirve de nada porque me está grabando alguien Que me está cobrando por cierto Y mi amigo Wilson Es todo lo que me queda El rey wafle se apoderó de mi canal Vean como me dejó Con nada Sin views Videos limitados últimamente Cosas que nunca habían pasado Pero por eso Por todo eso Les tengo que decir que se viene lo bueno Se viene lo nuevo y vamos a cambiar En Wefra Shows y les tengo un anuncio muy importante Que es muy importante para mi vida Y para mi trayectoria por así decirlo en Youtube Así que vamos a nuestro verdadero set Porque esto es de Sports, esto si ya está muerto F por Sports Vamos al mío, que como ustedes saben está cada vez más verde Pues bueno amigos les tengo que decir Que Wefra Juegos va a cambiar bastante en estos días Como pudieron haber visto ya todos ustedes No he subido videos como en dos semanas Y hay una razón super buena y super especifica Para que esto no pase Y es el nacimiento de mi nuevo canal Que se llama Aquí se come así Así que por favor Les pido con toda mi alma Y con todo lo que me quieran Si me aprecian Si soy algo para ustedes Si les caigo bien Si les cago Lo que quieran ustedes Por favor que vayan a apoyar este nuevo proyecto Porque es algo que me emociona muchísimo Esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo Pero no sabía como Y esto he estado casi todo el tiempo Que he llevado en Wefra Juegos Perfeccionándolo Para que quede super chingón para ustedes Para que todo sea bastante bueno Y literal es un canal de cocina Pero no es un canal de cocina cualquiera Porque voy a tener varios segmentos Como por ejemplo voy a hacer cocina Un poquito más formal Enseñándote a hacer cosas más chidas Un poco más profesionales Por así decirlo No es que yo sea el mejor cocinero del mundo Soy un tipo totalmente normal Pero por eso Tú puedes aprender a cocinar Con lo que sea que yo te diga Porque si un tipo normal como yo Puede hacerlo Tú lo puedes hacer sin problemas Aparte de eso También vamos a ir a explorar lugares de comida Que me gustan muchísimo Tanto aquí en Puebla Como en otros estados de la república Así que cuando veas ese tipo de videos Comenta ¿Qué otro lugar me recomiendas ir? O sea ¿Qué lugares? De preferirme que estén acá Para que ahorita haga bastantes videos Pero Si no están acá También voy a ir Te lo aseguro Otro segmento que me encanta Y ese sí me gusta muchísimo Es haciendo comida De caricaturas De series De videojuegos De películas De lo que tú quieras De lo que tú me vayas a decir Voy a hacer votaciones En Facebook Para que tú vayas ahí Y me digas ¿Qué comida quieres después? Voy a leer los comentarios Para poner opciones Y tú Suscriptor Vas a decidir ¿Qué se come aquí? Y por último Voy a tener una sección Un poquito más Para la gente Que quiera convivir con nosotros Por así decirlo Porque voy a hacer Carne asada Porque como ustedes saben Siempre hacemos un asado Semanal aquí en Wefere Y voy a hacerla Para platicar con alguien O sea Alguien me va a ayudar a cocinar Ya sea Santi Ya sea Wefere Misterio El Difunto Sports D-Hack El Rey Panqueque Cualquiera O sea quien ustedes quieran Va a ser mi invitado Y voy a invitar a gente A hacer la carne asada Y a comer ahí Entonces Literalmente Esos van a ser los segmentos La verdad me gustó mucho Como va a quedar Me gustó bastante el canal En este momento Ya te puedes ir a suscribir Ya está ahí Te sale como aquí Se come así Me encanta como quedó el producto Y pues Espero que a ustedes También les guste Y que le den todo el apoyo Del mundo Confío en ustedes Y confío en que todo va a estar bien Y hablando de Wefere Juegos Pues bueno Como puedes ver Aparte de este video Hoy salió otro Que se llama LOL es Basura Este video Este bonito video Es el inicio De una nueva sección De videos Que quiero hacer en el canal Que es Criticando los juegos Que amo Con todo mi corazón Pero diciendo lo malo Que tienen Y todo lo que está mal Y que todos sabemos Y que nadie dice Porque nos lo aguantamos Pero quiero unificarme Con ustedes Para que también me digan Que les caga Y cual quieren después Obviamente ya tengo en puerta Fortnite es basura Y Free Fire es basura Y aparte de este cambio De nueva sección Te voy a decir Que los news Ahora van a ser O semanales O dos a la semana Más esta nueva sección Y otra nueva Que es una especie De Just Challenge Como el que ya teníamos Pero en vez de eso Va a ser jugando Con alguien del crew De Wefra O haciendo un poco De retos O cosas así Todo eso Junto con ellos Para hacer que sea Este bonito canal Que no lo voy a abandonar Para nada Espero que me dé tiempo A hacer directos Y todo eso Pero no sé La verdad Eso sí no te lo prometo Porque estoy Tanto en el otro proyecto Como en este Estoy en el último semestre De la uni Se me juntan muchas cosas Pero pronto Pronto volverán los directos El torneo de Fortnite También pronto va a ser Estuvo muy ocupado Pero pronto lo voy a organizar Perfecto para todos ustedes Ya tengo las dinámicas Y pues nada Espero que disfruten Del nuevo contenido del canal Porque se viene bueno Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!